Talco perfumado Talco perfumado Talco de grado farmacéutico Esto es muy importante 5 gramos de almidón de arroz 2 gramos de óxido de zinc Tiene que ser de grado cosmético También muy importante Le echaremos esencia aromática o contratipo Al gusto Y necesitaremos un algodón Un trocito de algodón Y un tarro de cristal Entonces lo primero que vamos a hacer Es ir pesando los ingredientes Cogemos el tarro de cristal Y echamos el talco de grado farmacéutico El talco que venden las farmacias Ya lleva olor Por lo que os recomiendo Que lo compréis tal cual Sin olor ni nada Talco de grado farmacéutico Entonces echamos la cantidad Que hemos medido Ponemos la báscula A0 Y echamos el almidón de arroz Echamos el almidón de arroz Que echaremos la cantidad Que decimos en la receta Y lo siguiente es Echar el óxido de zinc De grado cosmético El óxido de zinc Lo que va a hacer Es mejorar El poder adhesivo de los polvos Y aumentar la repelencia al agua Entonces Una vez que hayamos echado Los tres ingredientes Removemos bien Removemos bien Para que se mezclen Los tres ingredientes Y una vez que se hayan mezclado Lo que vamos a hacer Es coger el algodón E impregnarlo De la esencia aromática O del contratipo Que queremos que huela así Nuestro talco En este caso Hemos cogido el contratipo Número 1 Lo impregnamos No hay falta que chorre el algodón Simplemente echar unas gotas Para que quede impregnado Tal y como veis aquí en la pantalla Y cuando lo tengamos así Lo que vamos a hacer Es meterlo dentro Lo meteremos dentro del tarro Lo mezclaremos bien Con nuestro talco Lo impregnaremos Y lo cerraremos Una vez que lo hayamos cerrado Lo vamos a dejar así 24 horas Para que coja olor No lo abriremos Durante esas 24 horas Entonces Una vez pasadas Las 24 horas Lo que vamos a hacer es Abrir el tarro Sacaremos el algodón Y ya lo tendríamos En caso de que veáis Que no ha quedado muy fino El talco Lo que tenéis que hacer Es tamizarlo Es decir Lo vais echando Sobre un colador Para que salga Todo el talco Poco a poco Pero este Salía perfecto Entonces Lo hemos hecho así Ya Envasamos Y bueno Os dejo con el resultado final Gracias Gracias